Quiero recalcar varios temas sobre este gran proyecto. Lo primero es que el Bosque de Chapultepec es un parque urbano, un bosque en la ciudad de 800 hectáreas. Fue donado a la ciudad 88 hectáreas de lo que hoy son la cuarta sección del Bosque de Chapultepec. Ahí quedará albergada la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional, distintas actividades lúdicas y va a permitir que se conecte desde la primera sección hasta la cuarta con lo que hoy conocemos como la calzada flotante. Quisiera pasar muy rápidamente todas las imágenes.